mucha técnica es un plato clásico peruano a casi van a tener distintas cocciones así que hay más trabajo y estoy hablando de un delicioso mondonguito a la italiana a la italiana señores que no se come mundo usted no debería estar preocupado a mí me dan las indicaciones la receta y lo hago lo hago por sensaciones eso es a la italiana selen y nosotras este siempre cocinamos hacia la europa así que muy bien participantes para este mondonguito era italiana escuchaba que hay que decir que en italiano se come mondongo si se come la tripa efectivamente como decía javier y esta es una influencia de la cocina italiana por eso a veces nos olvidamos de eso o no lo sabemos pero en esta receta vamos a tratar de recordar un poco un poco de esa influencia italiana ya tenemos el mondongo cocido ya tenemos el caldo de mondongo dos elementos importantes para esta preparación el mondongo córtenlo en bastones de más o menos un centímetro y medio de ancho por unos seis centímetros de largo no tengan eso listo reserven en una cacerola sugiero estas ollas este tipo de rondo o cacerola chata amplia a un aderezo de ajo aceite pasta de ajo puré de ajo ajo picado ustedes tomen decisiones ahí agreguen pasta de ají amarillo un puntito de pasta de ají panca para tener un poco más de color cocinemos esto y luego agregaremos pasta de tomate una vez que esto esté bien cocido agregamos una hojita de laurel vino blanco y dejamos que reduzca el vino para que evapore el alcohol en simultáneo acá hay un poco de la influencia italiana aparte del tomate en esta en este aderezo vamos a hidratar unos hongos los típicos hongos que vienen con el laurel hay ampas o hongos pinícolas no lo vamos a hidratar con un poco del caldo caliente que tenemos de cocción del mondongo así que si ya está caliente en buena hora si no calienten un poco y en un bolsito pongan estos hongos hidrátenlos a que estén blanditos que ese caldo sepa también a hongo y luego lo usen para cocinar no y pican estos hongos pequeños no una macedonia podría ser tomen decisiones ustedes ahí como como lo quieren hay gente que lo hace muy chiquito y lo incorpora en el aderezo pero creo que si lo dejan en tropezones un poco más grande va a ser para mí creo que va a ser mejor una vez que tengan estos hongos listos también van a este aderezo que sembrarán con zanahoria cortada en una juliana gruesa técnicamente sería una jardinera que es 3 a 4 milímetros por 3 a 4 centímetros pero con que hagan una juliana gruesa ya estamos más que contentos y van a poner también ají amarillo en juliana cocinamos esto agregamos el mondongo agregamos albergitas también de granadas echamos un poco de este caldo que ya tenemos es me imagino que te usarán el caldo de los hongos para aprovechar ese sabor y dejamos que todo hierva y se amalgamen los sabores una vez que tengamos esto hervido listo 10 minutos antes de servir agregaremos tomates en gajos unos cuantos tomates para darle color a la preparación sugiero que estén pelados cuando el tomate está pelado la salsa se pega si el tomate tiene piel la salsa se resbala entonces sugiero que lo peleen y que tenga una cocción de máximo 10 minutos para que no se deshaga ese gajo de tomate sin semillas y también agregamos gajos de cebolla morada como si fuese para un lomo saltado un poquito más de más angosta y que también se cocine y que tengamos una textura extra en esta preparación no es un encebollado por favor es un poco de cebolla un poco de tomate hierve todo esto por 10 últimos minutos agregamos perejil picado al final rectificamos sazón y lo servimos acompañado de arroz blanco que ya lo saben hacer de sobra y papas fritas sugiero que las papas fritas una parte de esas papas fritas la integren en el guiso y le den una vueltita y que se mojen un poco estas papas y dejen un poquito de papas fritas crocantes para coronar este guiso o para ponerlas a un costado pero para tener las dos texturas de papas las mojaditas con el jugo también le vamos a agregar otro elemento que nos lleva un poco hacia ese mundo italiano es esa influencia italiana que es queso parmesano no todo el mundo se lo agrega pero antiguamente si se hacía así que le ponemos un poco de ese queso parmesano al final a esta cacerola con todo el guiso y si quieren un poco más de decoración encima por qué los italianos teniendo tantas comidas ricas van a comer mondonguito el nutritivo dice nutritivo y cuando nutritivo y por qué es así porque es italiano el mondongo y el 10 y el 10 y el 10 y siempre sí no lo sé pero me gusta atentos participantes porque antes de darles la información importante vamos a hablar el reloj señores el reloj atentos al reloj miren el reloj incluye el siguiente elemento una sirena señores miren miren vaya sincronización señores ambiente ambiente de reloj ambiente de emergencia que es lo que va a ocurrir uno de los integrantes de la dupla tendrá que avanzar a la siguiente estación en sentido horario y ese integrante pues determinará si va a ayudar en la preparación a sus compañeros o si los va a sabotear pero realmente les podría pasar lo mismo a ustedes también los podrían ayudar o los podrían sabotear señores eso es peligroso si hay que tener cuidado ahí sí 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 sobre todo con los forajidos aquí lo único importante es que un integrante de cada dupla va a dar vuelta en sentido horario cada vez que yo toque muy bien es que estamos sincronizados señores parece telepático tecnología de punta señores por favor sincronización peláez cuánto tiempo debe uno hacer ese tres minutos no se preocupe yo le voy a avisar porque luego después yo voy a tocar nuevamente la sirena y así sucesivamente lo han entendido si sólo tengo una duda cuál es su duda tú avanzas en sentido del reloj usted avanza para la estación de año y avanza para los tres minutos y me regreso a la siguiente a la siguiente y así sucesivamente el reloj da una vuelta completa o no da una vuelta completa participante el reloj da vuelta completa muy bien minutos menos señor calvo y señor sal de arriaga aquí va el beneficio que llega gracias a yogur griego de gloria señores por favor jurado macías si fuese tan amable el beneficio viene acompañado de toda esa cantidad de producto de gloria gracias gloria bien señores estos productos de yogur griego de gloria vienen acompañados del sobre que tiene el jurado macías y aquí dentro de este sobre sale cuál es el beneficio que tienen ustedes gracias yogur griego de gloria porque todos los productos que tienen poseen una cremosidad única y sabor irresistible que te harán bailar de placer señores ahora sí por favor señor calvo señor sal de arriaga quiero que por favor abran el sobre lean el contenido y se lo muestren a la cámara por favor se libran de hacer el reto del reloj bien señores dicho esto información importante para la preparación de tres porciones de mondonguito a la italiana con arroz vamos a tener exactamente tres porciones de mondonguito esto su abuela señor trevitazo la hacía en cinco minutos pero ustedes van a tener 50 minutos señores 50 minutos 50 minutos que mal ya me parece porque nos están quitando dos recuerden que dos duplas solamente seguirán avanzando en esta competencia y que tres irán a la temida noche de sentencia así que por favor esfuércense señores y ahora sí buena suerte estamos listos estamos listos en sus marcas listos mire que fácil y ahí el mondonguito está listo ya cuatro cositas a mondonguear señores vamos queridos jurados que esperan de este mondonguito a la italiana bueno en lo personal más allá de que la carne esté tierna y tenga una mordida agradable que el aderezo esté sólido a mí me parece súper importante que las papas y en recontra crujiente amor llévate la cebolla y hace ahorita vamos a ganar tiempo tú mientras que tú picas la seguridad yo me voy a encargar de sacar todo porque las hoy en primerito para el aderezo aunque no pidieron las cebollas pero no importa siempre se voy a poner al aderezo quieres que te deje todo listo en otras palabras así es listo perfecto pimiento al ser este caldo de órgano interno del estómago es muy potente en sabor entonces es una preparación en la que el umami está muy presente es una preparación con mucho sabor a proteína que va a ser enriquecida por hongos que también aportan umami y por parmesano que también aporta umami que significa sabroso en japonés así que tiene que ser de verdad muy sabroso la gente está muy seria la gente está como seria como haciendo la tarea aparece este examen universitario que tiene eso que les han puesto de castigo está bien bravo la gente está no quiere mirar nada no quiere mirar a nadie otro nivel de concentración señores creen que gabriel calvo y pablo saldarriaga lograrán mantener la ventaja que han conseguido hasta el momento el día de hoy si no se acaban las limas si no se acaban las limitas en una limita podría ser tanto por gabriel calvo le ha hecho bien yo creo que flores de bach esas cosas y la lima el flore está hablando qué sabe qué hacer mami en el último plato que han hecho los chicos he sentido que era un plato de restaurante yo no sé si al tener ellos gabriel que ha tenido un restaurante eso le ha favorecido en tener ese estilo no no era un mondoguito casero era un plato de restaurante comparándolo con los demás lo que yo encuentro ahí es concentración de sabor creo que ellos han estado mojando y reduciendo mojando y reduciendo entonces han mojado en varias oportunidades evaporando el líquido pero dejando en la reducción quedando los sólidos que hay en ese caldo dejé mi sartén prendido después no se cocina por meter tanto selin ya tuve el aderezo como siempre selin y yo voy picando todas las cosas y este y las papas que tiene nada que hay que hacerlas desde el principio y calentar el aceite hay demasiadas cosas demasiadas cosas no hay cucharas porfa alguien necesito cucharas chicas o sea de las normales las de plástico grandes las que son así porfa alucina que pasó mi bro de toda la vida la cuchara mi bro de no es suave que selin se pone brava después se molesta conmigo si si no no dice nada no dice nada hoy alucina acaso de alucina no dijiste alucina nada solo hiciste no hay cuchara no hay cucharas parece que no es cucharas bueno mis queridos jurados espero que coman ricos mondonguitos a la italiana que estén a la altura de sus finísimos paladares porque solamente quedan 40 minutos señores 40 minutos vamos apúrense o sea yo sé que el jurado nos dijo que hay que echarle cebolla pero mi abuela me dijo un día échale cebolla todo supongo ya selin mira lo que haya mira mira eso es lo que haya estás viendo selin por eso te digo para calcular todo en base a eso ya anda pelando las papas por favor ya estamos aburriendo los camarógrafos estamos bastante bien contentos de acción ya porque porque no hay tanta acción porque nos hemos metido un limazo un lima pura lima nos ha dado mucha paz pero tú crees que si nos hubiera tocado ese maleficio tú te imaginas cómo hubiera estado yo en qué situación hubiera estado yo si hubiera sido otro equipo no hubiera no hubiera querido que me toques de que te acertes me hubiera vuelto loco te recibía con una lima ah que bueno la lima la lima de la alegría oye tupe las papas en tu jato no lo imaginé lo imaginé lo imaginé en el primero me dijeron que le faltaba pormimento ahora me voy con todo papi ahora pilla ahora pilla ahora pilla vamos a ver ahora pilla a seré trabaja 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 atención duplas del gran chef famosos atentos atentos porque tienen que elegir a un miembro un integrante de la dupla que será la persona encargada de rotar cuando empecemos con el reloj eh ya eligieron espero que me hayan escuchado señores eh tú no te mueves escúchame yo no voy a sabotear a nadie por si acaso no no pero date las ideas yo no pienso sabotear absolutamente a nadie yo voy a ir a ayudar porque yo creo en el karma haz el bien para que te vaya bien al que quiere venir a sabotear bienvenido sea igual te espero a la salida vas tú ricky me voy para que para avanzar en la derecha lo ha prendido hola no te ha prendido ya se ya taqueto sabes tú no bro que dicen jurados aprieto el reloj o no aprieto el reloj yo creo que es buen momento peláez no vamos a ir para siempre es más casi se me cae hágalo usted jurado masías perfecto señor peláez no bien señores reloj 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 roten escúchame ya te dejo esto que venga termine de pelar la papa ya 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 dale dale por todo bien señores tres minutos empiezan a correr a partir de ahora celín no está no está no está el ají tiene que dorarlo de una vez un ratito que doran el viejo no está el ojo pelador amigo pero si te fijas allá si está grande está ahí a la derecha está ahí está ahí no eso no es pelador ¿qué es eso? no para cortar el queso eso no es pelador acá yo metiendo tranquila yo metiendo acá mira bueno me toca con con celín marisol no sé muy bien pero no sé si se distrae a lo mejor no amarillo perdón estoy con celín o con marisol con celín con celín ¿dónde está la cuchara? ¿cuánto es pasta de ají amarillo dijo? no quiero decirte un número que a lo mejor no sepa creo que son dos ¿puede ser? hey por ajido hey primero es el agua están freando mi arroz yo te golpeas con el techo papi yo te golpeas con el techo 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 bueno bueno buen potatoes eso you too buen potatoes si cuando mira cuando ya está así hirviendo el agua la tapo? ¿qué cosa es así? el arroz el arroz ah no lo tapas desde el comienzo sí? sí llegó marisol ahora sí me va a ayudar a probar la sazón de todo la voy a hacer que me ayude a pelar papá porque yo ni siquiera sé pelar nada 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 así que marisol i love you ala de dios el arroz es lo que más nos falta la tercera vas a usar selene por si acaso más bien yo voy a aprovechar que estoy acá para chuparte toda la información ya porque yo no tenía ni idea de cómo cortarle la zanahoria yo creo que se han quedado en las estaciones la persona que normalmente lidera la cocina se ha quedado Steve siempre lidera yo pienso igual siempre lidera Steve pero ha pasado eso en todas las estaciones porque me da la sensación o no sé a ver veamos una por una la sensación que quien cocina en la estación de angie jota es jota no no es al revés pero para mí es angie es angie es angie si regula tu fuego que esté bajito bajito mediano no bajito cuando hierva déjame decirte selene que estás a nada contigo sí paso la pasta de tomate no nunca tengo que ser la envidia de todas las mujeres del Perú en este momento papi lo decía por lo culinario pero gracias selene en realidad yo hablaba que eres una chica afortunada pero no por mi apariencia sino por mis dotes culinarios pero acepto el cumplido enormemente así que no te distraigan